Bueno, Frank Culotta. Frank, creciste en Chicago. Correcto. Y estuviste involucrado con la mafia de Chicago, que se llamaba El Outfit. El Outfit de Chicago. Sí, le decíamos El Outfit. Sí, y tu padre estuvo... Tuvo una trayectoria similar a la tuya, ¿verdad? Mi padre en realidad nunca quiso ser un gángster. Era un ladrón, era un asesino, ya sabes. Era todas esas cosas, pero nunca quiso ser controlado por ninguna organización. En ese entonces habría sido El Sindicato o El Outfit. Claro. Cuéntame sobre tu infancia. ¿Creciste con tu madre y tu padre? Sí, tenía una hermana. Ella era cinco años mayor. Mi madre estaba embarazada de nueve meses de mi hermano cuando mi padre murió. Así que mi hermano nunca llegó a conocer a su padre. Oh, vaya. Y ella era una madre muy buena. Al menos sé que todo el mundo piensa que su madre es la mejor. Bueno, yo siento que mi madre era la mejor. Me visitaba todos los días, todos los domingos en la cárcel durante todos los años que hice desde que era joven. Qué bueno. Cuéntame sobre tu padre. Mi padre era no un ladrón de bancos, aunque supongo que lo haría. Hizo un montón de robos y hurdos. Manejaba más o menos bien. Era conductor de escape. Era su reputación. Me enteré de todo esto por familiares que me lo contaron mientras crecía y por sus amigos, los amigos de mi padre. Si no, no me hubiera enterado de esas cosas. De pequeño, solo sabía que mi padre tenía un carácter violento y era un buen proveedor de la casa. Muy bueno. Le gritaba mucho a mi madre. Era muy celoso, pero estaba muy enamorado. Y yo quiero a mi padre. Hasta el día de hoy lo sigo queriendo. Es italiano. Eso explica mucho, ¿no? Murió en un accidente de tránsito. Fue asesinado. Lo persiguía la policía porque tenía en ese entonces, los llamaban sellos de gasolina, sellos de racionamiento. Y tenían un carro lleno de ellos. Acababa de ser sentenciado a ocho años en Desmond, Iowa, porque lo atraparon allí. Creo que le tendieron una trampa. Así que en algún tipo de fianza de apelación, y tenía más de estos sellos en su carro. Se fue y se mató en el carro. Un accidente de tránsito. Y hay una conexión entre tu padre. ¿Conociste a Tony Spilotro? Un mafioso infame de Chicago, cuando ustedes eran niños, ¿verdad? Tony Spilotro y yo nos conocemos a una edad muy temprana. Supongo que fue a los 12 años, o tal vez a los 11, más o menos por ahí. Ha pasado mucho tiempo, pero fue por ahí. Y mi madre finalmente me envió a la calle y me dijo, tienes que empezar a hacer dinero. Aquí tienes una caja de zapatos, haz una caja de zapatos. Así que hice una caja para lustrar zapatos. Porque antes robaba de las bolsas de periódico. Me subía al posto y metía la mano en la bolsa. Sacaba monedas de cinco centavos y corría. Finalmente el tipo comenzó a perseguirme. Así es como vendían periódicos en ese entonces. ¿Periódicos? Sí, había periódicos. Era un sistema de honor. Metías una moneda y sacabas un periódico. Bueno, yo metía mi mano y sacaba todo el dinero. Así que finalmente empezó a perseguirme. Así que allí es cuando empiezo a lustrar zapatos. Y la calle principal de Chicago en la que he estado toda mi vida es una calle llamada Grand Avenue. Así que estoy en un lado de la calle y yo oigo una voz que me grita, estás en mi territorio, sal de aquí. Y miro al otro lado de la calle y veo a un tipo que era un poco más bajo que yo. Así que empieza a caminar hacia mí. Yo camino hacia él. Me dice, este es mi territorio. Tienes que salir de aquí o te romperé la cabeza. Y miro el cartel de la calle y digo, no veo tu nombre. ¿Cómo te llamas? Y él dice, espiloso. Digo, no veo tu nombre en la calle y volveré aquí mañana. Y él dijo, bueno, cuando vuelva mañana te voy a romper la cabeza. Le dije, volveré. Así que vuelvo al día siguiente y al siguiente. Estuve allí todos los días durante una o dos semanas y no vi a este pequeño con esta mala actitud. Entonces un día escuché, hey, porque él me había preguntado mi nombre cuando discutimos en la calle. Me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, culota, franculota. Así que cuando lo vi después de una o dos semanas me gritó de nuevo y nos encontramos en la calle en el centro. Había tranvías en esa época. Nos quedamos junto a las vías y me dijo, tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál era el nombre de tu padre? Y yo dije, ¿por qué? Él dijo, solo tengo que preguntarte y te diré por qué. Le dije, era Joe o Joseph. Él dijo, bueno, tú y yo seremos amigos por el resto de nuestras vidas. Y yo le dije, ¿por qué? Porque razón y dijo, mi padre me escuchó hablando con mis hermanos sobre un tipo con el que tenía problemas lustrando zapatos en mi territorio. Cuando escuchó el nombre, culota, me llamó a su habitación y dijo, averigua si su nombre es. Si el nombre de su padre es Joe, desde porque si es así, de ahora es más, tú y él serán mejores amigos, porque su padre me salvó la vida. Y eso es lo que me dijo Tony en la conversación. Y yo dije, bueno, yo averiguo entonces lo que ocurrió y cómo mi padre salvó la vida del padre de Tony. El padre de Tony se llamaba Patsy. El padre de Tony tenía un restaurante en Grana, en Ogden. Nos referíamos a esta zona como el viejo barrio. Está al noroeste. Se llamaba Patsy's Restaurant. Y era famoso por sus sándwiches, sus sándwiches de albóndigas. Lo que descubrí es que mi padre iba allí, como todo el mundo en esa zona, a buscar comida y gastar dinero. Patsy le dijo un día, oye Joe, estoy teniendo muchos problemas con estas bolas de grasa. Las bolas de grasa en ese entonces eran la mano negra. Eso era lo único que había. No había al Capone ni Tony a Cardo. Y mi padre dijo, bueno, ¿qué te están haciendo, Patsy? Y él dijo, bueno, vienen y cobran. Quieren cobrarme todas las semanas. Impuestos para mantener el negocio. Dijo, no puedo pagarlo. Dijo, solo soy un pequeño hombre de negocios aquí. Mi padre dijo, ¿qué día vienen? Y supongo que le dijo el día. Mi padre dice, estaré aquí ese día antes de que lleguen en la parte de atrás, en la cocina. ¿Sueles llevarlo a la cocina cuando les das dinero? Él dijo, sí. Así que mi padre dice, muy bien. Así que el día siguiente sea cual sea el día, vino con dos de sus hombres y esperaron en la cocina. Así que cuando este tipo vino a recaudar el dinero de Patsy, Patsy lo llevó a la cocina. Bueno, lo agarraron en la cocina, mi padre y sus otros dos amigos, y lo mataron. Patsy no estaba en la cocina cuando lo mataron. Patsy salió de la cocina y luego no sé cómo se deshicieron de su cuerpo. Pero eso es lo que le pasó a este tipo. Bueno, la noticia llegó a su jefe. Las bolas de grasa andaban por las calles poniendo manos negras en las puertas. Quería saber quiénes eran estos tipos. Y tenían miedo de pasar por lo de Patsy porque no sabía si Patsy tenía más tipos esperándole. Así que siguió con su operación alrededor de Grant y Ogden. Poniendo una mano negra, ponían una mano de tinta negra en las puertas de la gente, en el periódico. Y la gente sabría lo que significaba. Así que un día mi madre llegó a casa y había una en nuestra puerta y la miró. No sabía qué diablo significaba. Así que cuando mi padre llega a casa, ella dice, Joe, alguien dejó esta cosa en la puerta. Eso lo enloqueció. Así que luego se enteró dónde iba este tipo, el jefe. Aunque resultó ser su subjefe, el subjefe del jefe, a cortarse el pelo. Y lo atrapó en la barbería y lo mató en la barbería. Entonces pensó para sí mismo, o eso es lo que me dijeron que tenía que matar a este tipo, el jefe de la organización. En ese momento, el jefe de la organización de la mano negra se escondió y se llevó a su esposa con él. Y descubrieron que estaba en un motel con su esposa. Derribaron una puerta y lo mataron en la cama delante de su mujer. No le hicieron daño a su mujer. Ese fue el fin de la mano negra. Así que después apareció el outfit. Ya sabes, Al Capone y estos tipos. Y creían que mi padre se involucrara y él no quería hacerlo. No quería saber nada con ningún tipo de organización. Así que esa fue básicamente la historia de mi padre. Es una gran historia. Así que eso le abrió el camino a la mafia en Chicago. Oh, sí, supongo. A través de todo Chicago. Verás, hay una calle en Chicago y la mayoría de estos tipos conectados con Al Capone vivían en esa calle en Chicago. Se llamaba Taylor Street. Y ahí es de donde salió la pandilla 42. Significa que había 42 jefes. 42 tipos que se hicieron allí. Salían de esa zona. Sam Yancana, Tiz Bataglia, todos. Podría seguir y seguir, pero no lo haré. Es demasiado largo. Y todos salieron de ese barrio. Todos viejos, ¿verdad? Ahora tendrían más de 100 años. Y Tony Acardo. Tony Acardo, de hecho, vivía en la casa del frente a la nuestra. Cuando yo era un niño. De tal vez 4 o 5 años. No lo sabía. Probablemente no era nadie en ese entonces. Me gustaba Sam Yancana. Siempre me referí a él como un hombre con todas las letras. Así que se ha interactuado con tantos mafiosos importantes. Podría seguir y seguir con las interacciones que he tenido con mafiosos. Podría estar aquí una semana y no estaría aquí una semana. Elige dos o tres que creas que son particularmente interesantes. Milwaukee Field, Jack Siron, Willie Messino. Pero cuéntame algo de una o dos de esas personalidades, de esos individuos. ¿Personalidades? Que los hacía únicos e interesantes. Bueno, todos eran únicos a su manera. Todos tenían su temperamento. ¿Alguno de ellos eran narcisistas? ¿Narcisistas? Y algunos eran los tipos más agradables en el mundo. Así que había que tener cuidado con el trato a cada uno. Sabías cómo eran antes de conocerlos. Así que si eras medianamente inteligente, sabías cómo manejarlos. ¿Sabes cómo hablar con ellos? Ahora a Milwaukee Field. Siempre sentí como si gruñera cuando hablaba. Sam DeStefano era un psicópata. También trabajé para él. Lo he visto en acción. Definitivamente estaba loco. Titz era bueno. Titz también era salvaje. Bataglia. James Torello. Turk. Me gustaba Turk. Solía robar con Turk. Turk también se convirtió en un jefe. Joe Ferriola. Lo llamamos Joe Negal. Un gran tipo. Pero si ofendías a estos tipos, serías liquidado. No había ninguna duda de que te matarían. Como dije, podría seguir todo el día. Me encontré con Tony Acardo dos veces. No hablé con él a un nivel en el que me tratara como un amigo. Nada de eso. Yo respetaba mucho a este tipo. Todo lo que había hecho porque era un caballero. Nunca era condescendiente con la gente. Él sabía quién era yo cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años, este tipo sabía quién era yo. Me sorprendió, pero así es como viaja la información en ese círculo. Cuando saben que un tipo es duro o que es capaz, te observan. Y una vez, Tony Acardo me dijo, oye, chico, sé lo que eres. Y lo miré. Fue en una casa de panqueques. Y le dije, ¿Quién es usted, señor? Él me dijo, me llamo Tony Acardo. Y dije, oh, Dios mío, es un placer conocerle. Estaba sorprendido, ¿sabes? Porque había oído hablar de él. Y en ese momento, Paul Ricca era el jefe del outfit. Paul Ricca fue el jefe durante unos 10 años. Así que me dice, sé todo sobre ti, Frankie. Dice, tienes un mal carácter. Dice, podrías llegar muy lejos si controlas tu temperamento. Es solo un consejo amistoso. Y por cierto, ¿quiénes son tus amigos? Quería saber quiénes eran mis amigos junto a mí. Así que le dije, y el tipo estaba como, oh, señor Acardo. Y la otra vez tuve que hacer una parada. Willy Messino solía trabajar para, quiero decir, lo siento. Con Acardo solía hacer cosas para la casa de Acardo. Acardo tenía un mono. Tony Acardo tenía un mono. Así que el pobre Willy Messino fue puesto a cargo del mono. Porque el mono destrozaba el sótano. Así que una vez tuve que hacer una parada allí y recoger algo de Willy. Y Willy decía, este maldito mono. Dice, lo mataría si pudiera salirme con la mía. Y entonces Tony Acardo llegó a casa y me miró y me saludó. Y dije, hola, señor Acardo. Siempre señor Acardo. Dice, ¿cómo está mi mono, Willy? Willy mueve la cabeza. Sí, me fui. Dije, tengo que salir de aquí. Esas son las únicas dos veces que hablé con el hombre. Háblame de Larry Newman. Que fue alguien con... Larry Newman. Es extraño que digas eso. Se habló de un montón de tipos violentos en el outfit. Y lo sabía como la pietra y su hermano Jimmy. Violento. Un loco bastardo. Un tipo temible. Creo que Larry Newman era peor que cualquiera de los peores que tenía el outfit. Era un tipo judío. Lo conocí en una penitenciaría, la de Stateville. Estaba haciendo un dólar y un cuarto. 125 años por un asesinato triple. Cumplió 11 años y medio de esa condena. Su padre sobornó a la Junta de Libertad bajo palabra. Su padre era muy rico. Así que ahí es donde conocí a Lefty. Trabajamos juntos en una misión. Lo llamaban el hospital de detención. Se referían a esos tipos como el escuadrón de matones porque hacíamos lo que los guardianes no tenían el valor de hacer. Sacar a los locos de las celdas y llevarlos a este hospital de detención donde estaban todos los psicópatas. Y los vigilábamos a ellos. Éramos ocho. Así que controlamos ese piso. Esa unidad desde el hospital con los psicópatas. Y ahí es donde lo conocí. Y luego, Larry me acompañó en los últimos años en Las Vegas. Pero él era un asesino que llevó… ¿Era qué? Era un asesino. Pero estaba en otro nivel, ¿verdad? Me refiero a Larry Newman como un asesino en serie. Disfrutaba matando y no hacía ninguna diferencia en cómo te mataba. Si tenía que cortarte en pedazos para deshacerse de ti, podía hacerlo. Digo, el tipo era simplemente un hombre malvado. Era un hombre malvado. Murió en la penitenciaría. Yo lo puse de nuevo en la penitenciaría. Testifiqué por un asesinato que cometió y que no debería haber cometido. Así que, eventualmente, terminaste haciendo algunos… Como que empezaste con algunos robos. Como un banco y camiones Brinks. ¿Quién fue? Tú lo hiciste, tú. ¿Yo? Sí. Sí. Tienes que empezar en alguna parte y yo empecé. Pero empezaste a lo grande. Esos eran grandes. Bueno, no. Bueno, me hice grande rápidamente. Tenía un carro que compré con acciones y bonos. Mi padre dejó. Entonces era un Oldsmobile bonito. Un 98, un 55 o algo así. No sé lo que era. Pero era un carro viejo. No era nuevo. Muy viejo. Estaba en el callejón haciendo algo cerca de casa. En Chicago haciendo algo. Y este tipo vino caminando por el callejón. Llevaba un fedora así. Era alto y flaco. Nos referimos a él en años posteriores como Muppet Jesus. Así es como lo llamamos. Muppet Jesus. Se llamaba Bob Espirota. Y se detuvo. Y empieza a hablar conmigo. Y tiene un fajo de dinero mostrándome su dinero. Le dije, ¿de dónde sacaste todo ese dinero? Y él dijo, ¿quieres ganar dinero como yo? Te mostraré. Dice, necesito un tipo con un carro. Le dije, ¿a qué te dedicas? Me dijo, asalto tabernas. Asalto tabernas. ¿Qué sabía yo? Asalto tabernas. Sí. Dice, voy a empezar a hacer bancos. Le dije, no quiero hacer bancos. Dice, ¿quieres venir conmigo? Le dije, sí, haré el intento. Pero llevo estas gafas. Tenía gafas gruesas en ese momento. Me dice, quítatelas. Le dije, no sé. Esos lugares son oscuros por la noche. Lo intentaré. Así que me reuní con él y fuimos a nuestro primer atraco a una taberna. Fue una puta pesadilla. Estaba tan oscuro que no podía ver. Él entró, disparó, hizo volar las botellas de la barra trasera. Ya sabes, la parte trasera del bar. Todo el mundo se tiró al suelo como se suponía. Estoy gritando. Está oscuro. No puedo ver ahí adentro. Le estoy gritando a esta imagen. Era un abrigo y un sombrero. Agáchate, estoy gritando. Agáchate. Y Bob dijo, ¿a quién le gritas? A ese idiota que no quiere echarse allí. Y Bob se ríe. Se acerca y lo golpea. Era un perchero. Y el sombrero estaba puesto sobre el abrigo. Y está oscuro allí. Te digo que no pude verlo porque tenía mala visión. Así que nos reímos todo el camino hasta el carro y le dije, si alguna vez le dices a alguien sobre esto, te mataré. Se lo dije. Y a partir de ahí, no fui con él muy a menudo porque era un poco loco. Y luego me junté con otros dos tipos, Richard Wormann y Polly Chairo. Y comenzamos. Y Gino, Gino, chapera. Empezamos. Asaltamos un par de tabernas. Una fue en Cicero. No debería haber ido allí. Hubo un tiroteo. Y fue un mal tiroteo. Nos escapamos. Pero una de las balas atravesó el parabrisas y se le hizo una raya en el pelo a Gino Chapeta. Le dejó una raya en el centro del pelo. ¿En serio? Así que dice, ¿eso es todo? Pero en el camino empezamos una pelea con la policía. En algún lugar. Cuando nos acercamos a Chicago. Habíamos cambiado las matrículas y todo. Y se convirtió en un tiroteo en el carro. Disparando de un lado a otro. Nos escapamos. Pero en ese tiroteo nos cruzamos con Tony Spilotto. Que estaba en una calle. Una calle lateral donde vivía. Y él estaba en el carro hablando con un par de sus amigos. Y nos pusimos detrás de él porque estaba bloqueando la calle. Y nos estaban persiguiendo. Y empecé a tocar la bocina. Quítate del puto camino. Gritamos. No sabía que Tony estaba en el carro. Así que Tony sabía que pasaba algo. Y le dijo al tipo, muévete para allá. Estos tipos son quienquiera que sean. Los están persiguiendo. Se detienen. Golpeamos el carro. Disparamos un par de veces. Escapamos. Nos deshicimos de las armas y de todo. Del carro. Vimos a Tony el día siguiente. ¿Fuiste tú? Dije, sí. Él dijo, ¿qué demonios? Dije, ah, asaltamos una taberna en Cícero. Dice, hay una forma más fácil de ganar dinero. Yo dije, ¿cómo? Dice, rutas bancarias. Le dije, no voy a asaltar un banco. No voy a asaltar ningún banco. Dice, agarras el transportista. Dice, son los que van, consiguen dinero y luego lo traen de vuelta al negocio. Dice, lo estoy haciendo ahora mismo con Tork. Él estaba con Torello en ese entonces. Eso fue hace mucho tiempo. Así que él dice que podría ir con ellos de vez en cuando. Dije, de acuerdo. Así que tengo mis dos socios. Los tipos que mencioné anteriormente. No Gino, Pauli y Richard Gorman. Sí. Así que hacemos las rutas bancarias y agarramos algunos cajeros. La gente es un animal de costumbre. Hacen la misma maldita cosa todos los días. Van a las mismas tiendas, van a los mismos bancos, van a los mismos negocios. Así que los seguimos. Fueron muy fáciles. Un par de carros, dos tipos, los asaltamos en el carro. Solíamos agarrarlos en la calle saliendo del banco. Ya sabes, 20 mil dólares, 15 mil dólares. Eso es mucho dinero en ese entonces. Mucho dinero. Cierto. Ahora es como 20, 20 mil, ¿verdad? Así que agarramos a esta gente. Entonces nos hicimos más y más grandes. Ganando más y más dinero. Pero queríamos dejar de hacer los robos de bancos. Porque empezarían a poner trampas. Así que hicimos uno en Wisconsin. Ese fue el último. Y entonces dijimos, eso es todo. No haremos más porque la policía te está buscando. Y eventualmente te van a atrapar. No tenía todas las cámaras que tienen ahora. Después empezamos a hacer robos, robos de casas. Pero todo era con información. Todo lo que conseguíamos era información interna. Y luego, fui a la cárcel. Fui a la cárcel por una estupidez. Cuando salí de la cárcel, tenía 19 años. Entré en 1959, creo. Salí en 1960. Fue solo un año. Estaba en una correcional. Así que tuve un cargo de delito grave reducido a un delito menor. Por eso, dos veces me lo redujeron. El dinero siempre puede sobornar a los jueces. Así que salí. Y Tony me visitó. Ya sabes, hola. ¿Cómo te va? Hice como 10 meses. Y dijo, tengo un buen regalo para ti y Dickie. Richard Gorman dice, el edificio de la joyería. Dije, bueno, ¿dónde está eso? Es el edificio Moller. En el centro, en la calle Wabash. ¿Y cómo vamos a robar ese lugar? Dije, todo el edificio está lleno de joyeros. Tienen vallados que bajan y todo. Si se activa la alarma, no puedes escapar de ahí. Entonces dice, un joyero de Nueva York estará allí. Tú y Richard reserven una habitación en el Palmer House. Alguien los llamará cuando ese joyero, ese joyero de Nueva York, esté con los dos joyeros que eran dueños de la empresa de joyería allí. Y sonaba bastante fácil. Así que Richard y yo lo hicimos un par de veces. Aparcamos nuestro carro en Forest Park. Tomamos el L y te llevaba directamente a la autopista. Y entramos a Marshall Fields en el sótano. Subíamos las escaleras. Íbamos al que en ese entonces era el Hotel Palmer House. Llegamos a nuestra habitación. Nos quedábamos ahí hasta que sonaba el teléfono. Y cuando sonaba, el tipo decía, su paquete no ha llegado, señor Sterling. Eso significaba que el joyero no estaba allí. Creo que la segunda o tercera vez que recibimos esa llamada dijo, su paquete ha llegado. Así que nos pusimos nuestros abrigos, nuestras fedoras, pusimos los 45 en el maletín. Cruzamos la calle porque el edificio Moller estaba justo enfrente del L. Que estaba en el sótano, es decir, el metro. Así que tomamos el ascensor hasta el tercer piso. Subimos dos pisos caminando. Tomamos el ascensor hasta otro piso. Luego caminamos otro. Toda una actuación en caso de que tuvieran alguna cámara. Luego entramos a algo como un área de recepción. Y nos pusimos uno al lado del otro. Y Dickie llamó a la puerta. Se abrió la mirilla. El tipo se asomó. Le mostramos una tarjeta. La investigó. Entendemos que puede haber. ¿Tiene algún problema por ahí? Y el tipo abrió la puerta. Así que abrió la puerta. Entramos corriendo. Había dos hermanos joyeros. Eran judíos. Creo que se llamaban Zimmerman. No estoy seguro. Y el joyero de Nueva York. Así que los agarramos. Los atamos. Y noté que las ventanas estaban levantadas. Las persianas. Así que cerré las persianas. Y fui a la caja fuerte mientras él revisaba sus bolsillos. Hay una bolsa. Una bolsa así de grande. La tiene. Así que le digo. Ven aquí. Se acerca y le digo. La maldita caja fuerte está abierta. No hay nada en la caja fuerte. Y él dijo. Se dio cuenta antes que yo. Fue un trabajo interno. Los joyeros vaciaron la caja fuerte. Cuando vio la caja fuerte. Dicky era un chico astuto. Richard lo llamó Dicky todo el tiempo. Dije. A estos hijos de puta. Así son las cosas. Así que tengo todo esto. Y se lo doy a Dicky. Y él dice. Voy a bajar y te voy a esperar junto a Lele. Esperé 5 o 10 minutos con estos tipos en la habitación. Ahora, cuando estaba seguro de que estaba fuera del edificio, entonces bajé la misma rutina. Ascensor. O caminé dos pisos. Y el ascensor. Todo bien. Porque el vallado baja automáticamente. Si estos tipos denuncian el robo, el vallado baja y no irás a ninguna parte. ¿Qué has atrapado? Así que bajé. Me encontré con él en el metro. Nos subimos a Lele y listo. Vamos a Forest Park, donde Tony Spilotro estaba en un cuarto de motel con este tipo. Mike. Esperando que regresáramos con la mercancía. Porque él nos pagaría. Así que le entrego. Le entregamos la mercancía. Pero en el camino, por supuesto, estamos revisando la bolsa y están todos ahí. Diamantes sueltos en el papel encerado. Dickey dice, hombre, estamos recibiendo menos dinero del que deberíamos. Dice, mira esto. Y yo miré y dije, la gran puta. Un montón de diamantes sueltos. Quiero decir, estamos hablando de una bolsa así de llena de diamantes. Y no quiero decir cuánto dinero recibimos porque me da vergüenza, pero confiaba en mi amigo Tony, ¿cierto? Al final Tony, Mike y el outfit obtenían la mayor parte del dinero. Así que nos deshicimos de eso. Volvimos. Dickey fue a su casa. Yo fui al salón. En Antwood Park había un salón. Y estábamos viendo las noticias. Y entonces sale al aire. Sale al aire justo después del robo. Es solo cuestión de dos horas. Un gran, lo llaman un robo de 500 mil dólares. Y fue el mayor robo en la historia de Chicago en ese momento. Y yo miro, pero no digo nada. Todos decían, hombre, esos tipos tuvieron mucha suerte. Me pregunto quiénes serán. Estoy sentado con ellos. Los malditos no sabían que era yo, ¿verdad? Tres días después me detienen los detectives. Dicen, Hanhart, quieren hablar contigo. Hanhart estaba a cargo de la unidad de robos. Dije, ¿qué carajo quiere conmigo? ¿Sabes? Así que voy al centro. Voy a, ¿cómo se llama? Era una estación de policía. Ni siquiera puedo pensar en el nombre ahora. Shakespeare. Así que voy allí y subo a su oficina. Me quitan las esposas. Me dice, ¿quieres un café o una rosquilla? ¿En serio? Y yo digo, no. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Dijo, no lo creería ni en un millón de años. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le dije, ¿para qué me traes aquí? ¿Eres tú el maldito que hizo el robo del edificio Mahler? Y yo pienso, ¿cómo lo sabe este tipo? ¿Cómo lo hizo? Solo ha estado fuera de la cárcel una semana. Ni siquiera sabía que él sabía que había salido de la cárcel. Dije, ¿de qué estás hablando? ¿Qué edificio Mahler? ¿Qué robo? Me dice, sé que cometiste ese maldito robo. Dice, tú y Dickie Gorman. Le digo, ¿tienes la información equivocada? Dice, no puedo probarlo. Solo quiero que lo sepas. Y dice, puedes irte. Yo no lo sabía en ese momento, pero Hank Howard ya estaba bajo el control del outfit de Chicago. Así que uno de esos tipos indiscretos probablemente le contó a este maldito policía. ¿Ves lo que quiero decir? Si hablas de más, por la boca muere el pez. Así que eso es lo que pasó. Ese fue uno grande. Luego hice lo de los camiones Brinks y toda esa mierda. ¿Cuál fue la que te hizo famoso en Camillette City, Indiana? Ah, ¿la bóveda del banco? La bóveda del banco, sí. Sí, soy joven. Todavía bastante joven en los años 50. Tony viene a mí y dice, escucha, tengo un arreglo con tres tipos que tú no conoces, pero yo sí. Y Dickie y tú estarán juntos. Dice, lo haremos juntos. Vamos a hacer seis. Un asalto a un banco. Le dije, ¿ya estamos otra vez con los bancos? Él dice, no, no, no. Vamos a entrar en la bóveda. Le dije, ah, esa es una nueva experiencia. Le dije, está bien. Así que llegué. Conocí a uno de los tipos que estaban allí. Su nombre era Joe Lombardo. Y esto sin saber que en años posteriores, Joe Lombardo se convertiría en nuestro jefe. Estaba justo en ese momento, Joe trabajaba como trabajaba en los juegos de dados, en las apuestas en Chicago. Y tiene a sus dos amigos. Ni siquiera sé quiénes son. Ni siquiera sé cuáles son sus putas nombres. Ni siquiera lo sé. No me importaba. Así que nos vamos de viaje los seis. Vamos a Calumet City. Y veo el banco. Y luego veo un edificio vacío al lado, justo al lado. Tiene dos cimientos. Vemos que ese edificio está vacío. Pasamos por los cimientos, los dobles cimientos que lo harían así de grande. Dije, vamos a estar cavando una semana para atravesar eso. Él dijo, bueno, vamos a entrar en el edificio vacío. Bajamos al sótano. Así que lo resolvimos. Pasamos por los cimientos. Luego calculamos cuántos. Caminamos por toda la superficie, desde los cimientos hasta la bóveda del banco, porque el banco también tenía un sótano. Hacemos el camino y llegamos justo debajo de la bóveda. Llegamos debajo de la bóveda el día del robo. No a ese mismo día. El día del robo. Llegamos con dos carros, radios y todas las herramientas. Sabíamos que no podíamos fumar, no podíamos comer y no podíamos orinar por el ADN. Ya sabes, pensamos que podrían conseguir esas cosas. Entonces, pensamos en esas cosas antes de que se hicieran conocidas. Así que hicimos todo eso y fue mucho trabajo, mucho trabajo. Lo difícil fue atravesar el piso desde el sótano. Tienes el hormigón, las barras de refuerzo. Sí, con barras de refuerzo. Y teníamos antorchas y tanques. Y fue muy, muy difícil. Y finalmente subimos allí y teníamos una pequeña escalera con nosotros. ¿Cuántas horas toma eso? Un día completo, un día completo para pasar por los dos. Agotados, estábamos sucios y agotados. Y para cuando llegamos allí no teníamos las últimas herramientas para abrir las cajas porque hay doble cerradura, pero nos las arreglamos para abrirlas. Usamos palancas, martillos, cinceles y colectores de lodo. Las abrimos, elegimos las cajas más grandes, las más grandes. Todo lo que era de papel era inútil para nosotros, lo dejamos allí. Tomamos las joyas y el dinero en efectivo y al final del día terminamos con 750 mil en efectivo y joyas valuadas en probablemente un millón de dólares. Pero no obtienes eso. Te quedas con una cuarta parte, ya sabes, cualquiera sea el precio de las joyas. Y ahí me enteré que el outfit se queda con el 20%. Dije, ¿qué carajo? Uno de los chicos no quería pagar. No sé qué le pasó, pero todos pagamos el 20%. Así que terminé con 50 mil dólares. 50 mil a esa edad era millonario. Nos llevó un día a contar el dinero. Lo llevamos a la casa de este tipo, el que no quería dar el 20%. Era como una cama matrimonial y recuerdo que teníamos billetes de un dólar, de cinco, de veinte, de cien y los metimos en envoltorios de mil dólares. Cubrían la cama un pie de altura. Esa era la cantidad que había en esa cama. Un piel de altura. Nuestras manos estaban verdes de... contar el dinero. Totalmente verdes por la tinta. Entonces sacamos nuestras partes y nos fuimos de allí. El tipo tenía las ventanas bloqueadas, tapeadas. Su mujer no podía entrar en la habitación. Puso un candado en la puerta y fue una buena sensación tener este tipo de... Inmediatamente fui y compré un carro nuevo. Compraba carros nuevos cada vez que hacía algo. Tenía una reputación de aficionado a los carros. La gente decía, cuando tus ceniceros se llenan de cigarrillos, ¿lo venderás al otro día? Y lo vendía. Compraba carros tres o cuatro al año fácilmente. Y me gustan los carros. ¿Sabes? Todavía me gustan, como puedes ver. Así que nunca te atraparon por eso. ¿Nunca qué? Nunca estuviste preso por eso. Nunca te atraparon. No. El único camión de Brinks que robé unos cinco o seis años después, un tipo se dio vuelta. Se convirtió en testigo en el juicio. Así que te saliste con la tuya, excepto por eso. Oh, gasté el dinero. Fueron 366 mil dólares. Esos son grandes. Grandes arreglos para la época. Grandes arreglos de esa época, ¿verdad? Luego otro lo hice solo, un camión de Brinks. Y no tuve que poner ningún dinero entonces. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tuviste que dar 20%? Pero sí, le di el 20% al tipo que me dio la información. Lo que hizo fue que su abuelo o su tío, lo olvidé, trabajaba en este depósito donde todos estos camiones blindados llegaban al final del día. Muchos de ellos no tienen suficiente tiempo para ir al banco y dejar el dinero que recaudaban durante el día. Así que lo metían en el garaje, el camión y colgaban las llaves en un tablero de clavijas. Y entonces el viejo, había un conserje allí, era el abuelo o el tío del chico. Barría y veía, ya sabes, lo que pasaba y lavaba los camiones. Así que el chico me dice lo que hace a su abuelo y le digo, dile que busque un camión de dos hombres, tiene que ser un camión de dos hombres porque están abiertos hasta el final. Y si ve uno, dile que busque la llave, dile que quiero la llave, quiero el número del camión. Y cuando lo vea y arregle todo y sepa que la tiene, esa noche me reuniré con él. Iré por la puerta lateral del edificio. Llamaré la puerta tres veces. Golpearé la puerta tres veces. Él puede darme la llave, me dará la llave y yo se la devolveré en una hora. Así que lo hice, me dio la llave y yo hice una copia de cera. Y tenía una pistola para llaves en el carro. Le puse algunas cosas para endurecerla y lo hice. Hice una llave, copié la llave. Así que luego volví y le devolví la llave original. Llamé la puerta y él abrió una pequeña mano. Nunca vi su cara, así que durante una semana seguida, seguí ese camión cada mañana que salía de allí. Para ver si seguía hasta la última parada. Y fue en Schoenberg. Y pararon su última parada y van a cenar. Entran allí dos de esos policías, conductores de Brinks. Así que pensé, esto va a funcionar. Llegan justo a tiempo. Criaturas de la costumbre, esa es la ruta. Así que cuando entré allí, me acerqué a la puerta trasera del camión. Abrí la puerta. Tenía la gorra puesta, ya sabes, y una camisa gris. Abrí la puerta, metí la mano, agarré tres bolsas y las saqué. No cerré la puerta. Sabía lo que estaba haciendo. No cerré la puerta porque sé que cuando vean que perdieron estas bolsas, podrán decir que se cayeron por la puerta trasera. Esto no fue un trabajo interno. Así que simplemente empujé la puerta para cerrarla. Tiré las bolsas en el carro y me fui. Luego las abrí. Terminé con 90 mil dólares. Yo solo, 90 mil dólares. No tuve que poner ningún dinero. Esas bolsas son difíciles de abrir. Son como una red. Quiero decir, muy difíciles de abrir. Tuve que cortarlas. Y al día siguiente salió en las noticias que unas bolsas se cayeron de un camión y que lo agradecerían. Había unas recompensas y las devolvían. Y empecé a reírme. Me salí con la mía. Eso es genial. Todos los chicos decían, ojalá hubiera visto ese dinero tirado en la calle. Yo me reía. Así que nunca hablé de eso. Entonces, ¿en algún momento te convertiste en un sicario? ¿Qué? ¿En algún momento te convertiste en un sicario para el outfit de Chicago? Sí. ¿Verdad? ¿Puedes contarme sobre Sherwin Lissner? Fueron las personas que... Sherwin. Jerry. Lo llamó Jerry Lissner. Sherman. Ese es su nombre. Yo lo llamo Jerry. Él era un, no sé, ¿cómo llamarías a un tipo que estafaría a tus padres y les quitaría los ahorros de toda su vida? ¿Les quitaría los ahorros de toda su vida? Y entonces ellos, ya sabes, es triste. Así que esto, no lo sabía en ese momento. Un tipo me lo presentó y hablé con él y no me gustó. Era un tipo evasivo, ¿sabes? Pero cada vez que me topaba con el tiempo siempre se acercaba a mí. Incluso pensaba... Lárgate de aquí. Así que me tomaba un trago y él tenía a su mujer con él. Ya sabes, una rubia grande y alta. Con tetas operadas. Era bestial. Así que hasta ahí llegaba mi amistad con este tipo. Cuestión que es detenido. Supongo que en Washington, D.C. Porque si vas frente a un juzgado de instrucción federal en Washington, D.C., eso significa que probablemente hiciste lo que sea que hiciste mal en Washington, D.C. No sé qué va a ir frente a un juzgado de instrucción. No tengo ni idea. Un día Tony me llama y me dice, ¿Joe Pignatello quiere hablar con nosotros? Tiene una noticia importante que contarnos. Le dije, ¿qué es? Dijo que no podía hablar con él por teléfono. Así que nos reunimos con Joe Pignatello. Joe Pignatello tiene un restaurante en Las Vegas. Aquí es donde tuvo lugar esto. Se llamaba Villa d'Este. El propietario legítimo del lugar era Sam Giancana, Mo. Era el dueño de la propiedad y del negocio y lo hizo. Lo puso porque le gusta su propio restaurante. Así era él. Y Joe Pignatello era su chofer. Así que puso todo a nombre de Joe. Todo estaba a nombre de Joe. Así que Tony y yo fuimos a conocer a Joe Pick. Lo llamó Joe Pick. Entonces él nos dice que había un abogado allí que tiene un cliente y dijo que su cliente estaba testificando sobre dos tipos en Nevada sobre un proceso de lavado de dinero. Algo así. Y le pregunté, ¿quiénes eran los tipos? Y dijo, Frank Culotta y Tony Spilotro. Y el abogado dice, ¿los conoces? Y Joe dice, no, nunca he oído hablar de él. Joe dice, nunca he oído hablar de ellos. Así que siguió hablando con el tipo y luego el tipo se fue. El abogado se fue. Entonces Joe dice, él dijo que está testificando sobre ustedes frente a un juzgado de instrucción federal. Así que mientras salimos del lugar, ahora no lo dice frente a Joe Pick. Así que salimos del lugar. Él dijo, tienes que matarlo ahora. Tienes que matarlo. Dije, me doy cuenta. Le digo, pero puedo decirle esto. Tony, me van a llamar frente al juzgado antes que tenga la oportunidad. Y así fue. Al día siguiente, llamando a mi puerta, abrí la puerta. Sabía que estaban allí. Los vi a través de la mirilla. No lo ocultaron, ¿sabes? Levantaron el pulgar, pero los vi. Así que abrí la puerta y me dieron una bofetada en el pecho con una citación para comparecer ante un juzgado de instrucción federal en DC. Así que dije, bien, ahora tengo que conseguir un abogado. Un abogado en Virginia. Así que voy a las páginas amarillas y consigo un abogado. Joder, no conozco ningún abogado en Virginia. Y tuve suerte y conseguí un buen abogado. No me cobró mucho dinero, así que volé a DC para reunirme con él e ir al tribunal. La primera vez que me reuní con él, tomamos. Tienen una especie de L o un sistema de tren que te lleva hasta allí. Vamos allí y entro en una sala con unos abogados y un par de agentes del FBI. Me están haciendo preguntas. Estoy mintiendo. Mintiendo como un hijo de puta. Están satisfechos con mis mentiras. Me ponen frente al juzgado de instrucción. Les doy mi testimonio. Miento. Inventé historias que no te puedes imaginar. No sé de dónde salieron, pero las inventé. Me bajé del estrado. Todos estaban complacidos. Tal vez estaban complacidos porque sabían algo. Iban a imputarme por mentir. No lo sé. Así que cuando vuelvo a Las Vegas, Tony, dice, ¿qué dijiste? Le dije, mentí. ¿Qué voy a decir? Le dije, pero tú eres el objetivo. ¿No te han llamado a ti? Llamaron a todos los demás. No llaman al objetivo. Ya sabes, a menos que quieran meterte en la cárcel durante 18 meses, porque saben que te vas a amparar en la quinta enmienda. Dice, bueno, ahora tienes que darte prisa y matar a este hijo de puta. Así que pasa una semana y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está tardando tanto? ¿Quieres que lo haga yo? Le dije, ya no vas a hacer nada, Tony. Lo sabes. Estás diciendo estupideces. Le digo, dame un poco de tiempo. Tengo que conseguir ayuda. Dice, o hagas lo que hagas, no traigas a Newman. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque si tienen pájaros, perros, gatos y niños, matará todo en la casa. Dije, está bien. No lo traeré. Así que se lo mencioné a Newman. Me dijo, me gustaría que su esposa estuviera allí. Queriendo decir, la esposa de Jerry, la mataré. Le digo, no puedes ir, Tony. No quiere que vayas. Así que conseguí a otra persona y maté al tipo. ¿Cómo fue eso? Quiero decir, ¿cómo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo matas a alguien? Bueno, el tipo vino a Las Vegas. El sicario. El otro sicario. Y cuando llegó a mi casa, llegamos a mi casa. Llamé a Tony. Digo, llamé a la casa de Jerry Lissner y dije, nos hicimos amigos ahora. No nos llevábamos bien hasta eso. Dije, ¿cómo estás, Jerry? Tengo a alguien que podrías estafar. Podríamos hacer algo de dinero. Oh, ven aquí. Dije, no voy a ir allí a menos que... Si tu esposa y tus hijos están allí, no voy a ir. Uh, no. No están aquí, no hay nadie. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Justo estaba en mi carro de guerra, un carro que usas para cometer crímenes de propiedad ficticia o más bien de registro ficticio. Tomamos un carro, pusimos las armas allí. No puedo usar guantes, un arma, una radio policial. No puedo tener un walkie-talkie. No puedo tener nada de eso. Así que el tipo que va a estar en el carro escucha la radio de la policía. Tiene todas estas cosas de las que nos vamos a deshacer después de matar a este tipo Lissner. Así que me acerco a la puerta, toc-toc, golpeo un par de veces, toco el timbre y lo limpio. Trato de limpiarlo con la palma de la mano, porque no puedo usar guantes porque se notaría enseguida. Ahora abre las puertas, miro a la derecha, miro la escalera, escucho, le digo, ¿Tu mujer no está en casa? ¿Tus hijos? No, no, seguro. Sí, todo está bien. Sí. Sí, porque no quiero hablar. Se da la vuelta, boom, 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 le dispara en la espalda cinco veces muy rápido. Bing, 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 bing. Corre, me mira. ¿Por qué haces eso? Estoy pensando, este tipo debería estar muerto. Me dijeron que matara a este tipo con un .22 y que usara medias cargas de Tony. Lo hice. Fue como dispararle en la cabeza con una pistola de juguete de perdigones. Él corre. Yo lo persigo. Cuando llegue al comedor de la cocina, la puerta del garaje está ahí, dando paso al garaje. Él golpea el botón de la puerta del garaje para abrir la puerta superior. Escucho la puerta subiendo y lo golpeo y detiene la puerta. Detiene la puerta tal vez dos pies, tres pies. Mientras tanto, él está en el suelo entre mis piernas. Está sangrando por todas partes y tengo que acabar con él. No hay manera de que pueda dejarlo ahora. No hay manera de dejarlo. Pero, ¿estás tan metido en esto? Así que arranqué el cable de la máquina de agua, lo até alrededor de su cuello y tiré de él y se rompió. Este tipo no debe morir. Así que ahora me acerco. Me acerco y agarro. Tenía cuchillos en los tableros de clavijas que pusieron en la cocina. Me acerqué y agarro uno. Me acerqué y agarro uno. Todavía estaba allí y justo cuando estoy listo para apuñalarlo, la pequeña puerta del garaje se abre. Y ahora, quien quiera que sea, tengo que matarlo. No quiero, pero tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Así que hago esto. Y es el tipo, mi compañero. Digo, Jesús, me has dado un susto de muerte. Él dijo, conté los disparos y no saliste y me preocupé. Le dije, ¿escuchaste algo en la radio? No, nada. Dice, ninguno de los vecinos llamó. Dijo, traje balas extra. No podía creerlo. Así que las agarré. Saco los casquillos. Los pongo en mi bolsillo. Los recargo. Él pone la almohada detrás de su cabeza. Pone una adelante y disparé en la parte frontal de su cara. Las balas. Entonces digo, vamos, lo tiraremos a la piscina. ¿Por qué? Dice, ¿no es un poco dramático? Digo, tengo sangre por todos lados. Tengo la pólvora del arma. Vamos tú también. Vamos. Vamos. Lo arrastramos, lo tiramos a la piscina. Nos metemos en la piscina hasta el cuello. El tipo se mete en el agua y se hunde. Y nos vamos. Eso fue todo. Me deshice de todas las cosas. Volvimos a mi casa en ropa interior. Volvimos en ropa interior y luego me duché. Mis manos para quitarme las cosas de la piscina. Y por si había algún resto de esa pólvora. Ya sabes. Lo mismo hizo él después. Y luego lo llevé al aeropuerto. Y se fue. Entonces cuando recibes una orden de... Cuando recibes una orden de como Tony o de alguien así... Tienes que obtener un visto bueno. ¿Es algo por lo que te pagan o es algo que simplemente haces? Cuando te ordenan hacer algo. Cuando escucho a la gente decir que te pagan por ello. Eso es mentira. No hay ni un pago por matar a nadie. Si te ordenan matar a alguien quien te lo ordena es un jefe. Sabes que tiene el visto bueno para decirte que lo hagas. Va adelante de dos o tres jefes. Y ellos deciden si es correcto que mates a quien vayas a matar. O se acercan a ti y te dicen... Muy bien. Escucha. Tienes que encargarte de este o aquel. No lo cuestionas. Lo haces. Si no lo haces, te conviertes en la víctima. Porque no van a venir a ti si piensan que vas a decir que no. Así que ese es el proceso. ¿Alguna vez? Cuando maté a Lissner, le pregunté a Tony. ¿Te dieron el visto bueno? Él dijo, sí. Pero no lo hizo. Mintió. Lo descubrí después. ¿Alguna vez te condenaron por asesinato? ¿Condenado por ello? Sí. Conseguí inmunidad en la fiscalía. Por eso puedes hablar aquí. Sí. Conseguí inmunidad en la fiscalía. Siempre y cuando cooperara con el gobierno. Sí. Vamos a entrar en eso en un momento. Así que puedo hablar libremente de cosas como esa. O no hablaría de ello. Y no estoy presumiendo de ello. En primer lugar, no se presume esas cosas. No es agradable. No está bien. Pero no es diferente. Digo, y algunas personas dicen, bueno, ¿cómo podrías explicarlo o compararlo? No es diferente a estar en el ejército y matar a un montón de gente que ni siquiera ves. Eso es todo. Ya sabes. Sí. Tienes, quiero decir, ¿tienes recuerdos de esos asesinatos? ¿O hay repercusiones psicológicas más tarde? ¿O te quedas despierto por la noche o algo así? No tengo repercusiones en el pensamiento o la memoria sobre las personas que maté porque estaría en una camisa de fuerza. Es algo que te quitas de la cabeza. Tienes que hacerlo. Y eso es algo que he hecho. Y si no puedes, así es. Solo tienes que sacarlo de tu cabeza. Creo que necesitas un cierto tipo de personalidad, cierta serie de rasgos para poder hacer eso. Bueno, para empezar, tienes que tener un poco de carácter fuerte, fuerza interna, fuerza de voluntad para olvidar. Ya sabes, para tratar de olvidar. Yo lo he hecho. La única vez que recuerdo estas cosas es cuando me entrevistan sobre ellas. Por lo demás, nunca he hablado de ello. Nunca presumo de ello. No es nada para presumir. Así que Tony Spilotro, siga ascendiendo, ¿verdad? Oh, sí. Él era el jefe allí, en Las Vegas. Tony era el jefe. Yo era su subjefe. ¿Era el jefe en Chicago cuando se fue o...? Era el jefe en Chicago. Si volviera allí, sería un jefe. Tienes que recordar que si no estás en el estado en el que eres jefe y estás en otro estado, ya no controlas ese estado. Tienen a otro que se encargará de ello. Si vuelves, puedes volver a ocupar ese puesto, sea cual sea el territorio que tenías. Así que no podías ser un jefe en Chicago. Perdón. ¿Cómo cambió tu relación con Tony a lo largo de los años? ¿Por qué empezaron...? Tony estaba más paranoico. Más paranoico cada día. Claro. Y yo lo veía como algo muy obvio. Y sin embargo, él siempre estaba en el centro de atención. Se las arregló para mantenerse en el centro de atención. Siempre venía a mi restaurante y generaba un montón de calor, viniendo al restaurante todo el tiempo. Me causó todo este calor, tratando de hacer un negocio legítimo. Así que empezó a volverse más paranoico, más paranoico. Y le dije, tienes que ir más despacio, Tony. ¿Qué quieres decir? Le dije, veo que te está afectando todas estas noticias y todo eso. Él dice, bueno, están mintiendo. Le dije, por supuesto que mienten sobre muchas cosas. Le dije, ignóralo. Él dijo, sabes, esa maldita ley rico. Pueden meterte en la cárcel por esa ley rico. Pueden mentir todo lo que quieran. Te ponen en el periódico. Muestran alguna conexión y te condenan a 20 años. Y tenía un punto, ¿sabes? Así que empecé a notarlo más y más. Tony estaba cayendo en una rutina más involucrado con su familia, su esposa y su hijo. Se estaba convirtiendo en un tipo que yo sentía que no quería ir a la cárcel. Quería convertirse en un hombre de familia, quedarse en casa. Ahora no está en Chicago. Pensé que su siguiente paso sería dejar Las Vegas, dejar que alguien más fuera y sea el jefe. O tratar de dejar Las Vegas. Él quería empezar una nueva vida. Lo sé, porque solía decir, estoy harto de esta mierda. Estoy harto. Y estaba feliz de, ya sabes, tener un hijo y una esposa. Así que siempre tuve sentimientos extraños cuando él hacía eso y no sé cuáles eran sus planes. Dejaré que el público lo descubra. Pero pude ver que se estaba cansando de luchar contra la policía, los periódicos y no iba a huir a ninguna parte. No iba a huir, en otras palabras, a desaparecer si tenía un caso activo. No lo haría por su familia. Los quería demasiado. No iba a irse porque si te vas y te vas a Hong Kong o a donde sea que corras, te atraparán. Eventualmente te atraparán. Los federales te atraparán. En algún momento lo consiguen. No olvides que tienen millones y millones de dólares que obtienen del contribuyente, la gente de los impuestos, los contribuyentes. Debería decir para ir tras de ti. Y él lo sabía. Así que Tony nunca escaparía. Ni tampoco su hermano. Así es como es. Y luego eventualmente surgió algo donde él te mandó a matar, ¿cierto? ¿Él hizo qué? Había una orden. Estabas en prisión, pero escuchaste una grabación. Sí. Me llevaron a una sala de entrevistas. Fui encontrado culpable en un caso y fui llevado a una sala de entrevistas por un par de agentes. Y me dijeron que había una orden para matarme y les dije que se fueran a la mierda porque conozco el juego. Ellos juegan este juego. Todos los hacen, ya sean agentes federales o locales. Tienen que hacerlo. Dijo, mi responsabilidad como agente federal es informarle que hay una orden de matarlo. Dije, lárgate de aquí. Y les dije a los policías que me llevaran a mi celda. Así que me llevaron y les dije, si no me llevan a... Me tenían en un dormitorio. Me están metiendo en una celda. Me dice, ¿por qué hay una orden para matarte? ¿Qué carajo? Entonces escucha una radio. Tráiganlo arriba de nuevo. Otra vez vuelva a subir. Tienen esa grabación. Quieren que escuche. Que escuche un mensaje. Unas escuchas intervenidas. Así que oí la escucha telefónica y oigo a un tipo en el otro extremo y está diciendo qué está pasando allí en Las Vegas. Y Tony dijo, no puedo controlar a este tipo. Es impredecible. Hablando de mí. Así que la gente dice, ¿qué has oído? ¿A quién crees escuchar? Digo, no estoy preparado para hablar contigo sobre eso. Así que se queda allí en silencio. Y entonces un tipo dice, bueno, ¿quién está haciendo todo? ¿Quién está matando gente y haciendo todos esos robos? Él dice, es otro tipo. Te digo, no puedo controlarlo. Tiene un equipo fuerte de tipos que están con él todos los días. Pienso que podrían tomar el poder. Deshacerse de mí. Y el tipo dice, bueno, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Va a conseguir una fianza, ¿no? Dice, sí conseguirá una fianza de apelación. Dice, entonces tienes que limpiar tus trapos sucios. Bueno, joder, déjame decirte algo. Tuve 39 amigos en mi vida, tal vez más, que fueron asesinados por el outfit. No quería ser el número 39 o 40. Así que volví a la celda. Lo pensé toda la noche. Me levanté por la mañana y le dije, llama a ese agente que estaba allí. Quiero solo encontrar a ese agente. Quiero hablar con él. Esto es la grabación. ¿Era Tony? Sí, era Tony. ¿Has estado cerca de esa persona por cuánto tiempo? Teníamos 12 años. 12, no sé cuántos años. Yo tenía 48, 49 cuando me di vuelta, creo. Pero eran muy cercanos. Cuando le escuché decirlo, mis ojos comenzaron a llorar, ya sabes, porque me rompió el corazón. Me importa una mierda la cárcel. La cárcel es solo un inconveniente. Los tipos como nosotros sobrevivimos a eso. No es un lugar al que esperes ir, o pienses, o no puedo esperar a ir. Si puedes evitarlo, por supuesto que lo evitarás. Pero escuchar a este tipo hablar de querer matarme, tener que matarme, y quitarse todo el peso de encima y echármelo encima, me molestó. Me afligió profundamente. Pero me costó mucho convertirme en testigo. No me crearon así. Me llevó 25 años superar el hecho de que fui testigo. 25 años en los que me odié a mí mismo. 25 y no estoy engañando a nadie. Pero luego me volví en un tipo muy religioso. Realmente lo soy. Y todas estas cosas han quedado atrás. Y he hecho lo correcto. Fue desenroso para mí. Probablemente me habrían matado en la cárcel o en la calle. Claro, de cualquier manera. Tomé la decisión más sabia. También fue difícil para mí convertirme en testigo por mi madre y mi familia, mi hermana y mi hermano. Ya sabes, no quiero que sean deshonrados. Ellos tendrían que vivir con eso porque todavía viven en esa área o estaban viviendo en esa área. Pero el tiempo pasa y el tiempo lo cura todo. Lo hace. 25 años después podría volver a esa ciudad. Podría. Estuve allí hace poco. Podría ir a cualquier lugar que quisiera. Nadie me molesta. Todos lo entienden. Entienden por qué me di vuelta. Al principio no les gustó. Estaban muy enojados. Decían, ¿por qué haría eso? Hablando de mí. Alguien tuvo que joderlo bastante para que hiciera eso. Porque es un tipo confiable. Se referían a mí. ¿Qué carajo hizo? Se referían a Tony como el pequeño. ¿Qué le hizo al pequeño? Les empezaba a desagradar Tony bastante por culpa de su hermano. Los dos. Y eso es todo. Bueno, eso es lo peor que te pueden hacer, ¿no? No te escucho. Eso es lo peor que te pueden hacer, ¿no? Alguien que está tratando de matarte. Sí. Quiero decir, vamos. Sabes, como dije, 39, 40 tipos que conozco que fueron asesinados pensando, bueno, voy a estar bien. Me lo van a hacer. Les gustó demasiado. Tu mejor amigo te lleva a la orca. ¡Bum! Eso es todo. Sí. ¿De acuerdo? Así que, Tony, ¿qué le pasó finalmente? ¿Qué le pasó a Tony eventualmente? Ajá. Lo de Tony fue, eventualmente, quien a hierro mata, a hierro muere. Eventualmente, Tony fue asesinado. Y le dije, bueno, recibí una llamada. Estaba en el programa de protección de testigos. Un tipo, el FBI. Su nombre era Dennis Armley. Me dijo, Tony y su hermano Michael desaparecieron. Dijo, ¿a dónde huyeron? Le dije, no huyeron a ninguna parte. Me dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, conozco a Tony. Están muertos. Él dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, no lo sé. Te digo que están muertos. Tony no va a huir. Estoy en el teléfono. Estoy en Mobile, Alabama. Esta gente me llama desde Las Vegas. Allí en él estuviste en protección de testigos. Bueno, ese fue uno de los primeros lugares a los que fui. Y él dice, bueno, me pondré en contacto en un par de días. Un par de días más tarde no tuvo que contactarme. Estaba en las noticias que habían descubierto los cuerpos en un maizal. Y dijo, ¿dónde crees que los mataron? Tienen polvo en los pulmones. No los mataron en ningún maizal. Porque tienen polvo en los pulmones. Probablemente cuando los arrojaron allí, esa suciedad voló hacia su boca. Dije, los mataron en Cicero o en Bensonville. Con el tiempo lo descubrirás. Y tenía razón. Los mataron en Bensonville, en un sótano. Dijo, bueno, los mataron a golpes. Eso te dice todo. Fue en una zona residencial. Se lo digo a este agente. Era residencial. No pueden usar un arma. Podrían usar cuchillos. Podrían asfixiarlo. Podrían patearle. Podrían golpearlo. Dijo, bueno, no había marcas físicas ni moretones en toda la cara y la espalda. Entonces, los golpearon con bates de metal. O les dieron patadas o puñetazos. Lo que fuera. Pero los golpearon hasta matarlos. No me gustaba la idea. No me gustaba. Ya sabes, me molestó. Realmente me molestó que los mataran así de esa manera. Pero entendí por qué. Porque no podían dispararles. Así que cuando se manda a matar a alguien es normalmente pistolas, cuchillos, bates de béisbol. Lo que sea que elijas hacer. Lo que sea útil en esa área. Lo que sea que funcione. Si eliges. Si puedes usar una 45, usa una 45. Si usas un 22, usa un 22. Tienes que usar un cuchillo. Tienes que usar un cuchillo. Lo que la situación requiera. Si tienes que usar dinamita, usa dinamita. Pon explosivos en un carro. Entonces, ¿qué crees? Quiero decir que estoy tratando de entender los rasgos psicológicos de alguien que lleva una vida de crimen en comparación con un ciudadano normal respetuoso de la ley. Un mic de mob cualquiera. Sí, respeto a la gente que no estoy mintiendo para nada ahora mismo. Respeto a un hombre que trabaja un horario fijo. Ganan buen dinero y ahorran dinero. Esa es la vida que eligen vivir. Y Dios los bendiga por ello. Yo elegí la vida que quería vivir porque me pareció glamorosa. Descubrí que el dinero no dura mucho porque es fácil. Aunque tampoco es tan fácil. Pero voy a usar ese término. Lo que fácil viene, fácil se va. Tienes que recordar que estamos despiertos 24 horas al día pensando y robando. Un empresario o un tipo que trabaja para ganarse la vida está durmiendo 8, 9 horas. Nosotros estamos ahí afuera gastando dinero. Así que la mayoría de los tipos que estaban en el outfit murieron en la quiebra. Murieron en la bancarrota. Ni siquiera voy a entrar en esa lista. Solo hay unos pocos que tenían mucho dinero al final. Solo unos pocos. Gastas el dinero. Tienes demasiadas horas. Respeto mucho a la gente de clase trabajadora. Ahora, algunos de estos delitos de cuello blanco son otra historia. Los mayores ladrones del mundo vamos a Washington, D.C. Sí. No quiero entrar en política, pero son todos criminales, republicanos y demócratas por igual. Grandes mentirosos, todos ellos. Nosotros éramos santos comparados con esta gente. Lo único es que ellos no matan gente, pero los matan de otra manera. Sí. En cualquier caso, quería decir eso. Bien. Bien, muchas gracias por hablar conmigo. No hay problema. Tus historias son increíbles. Gracias. Gracias, hombre. Gracias. Gracias.